Vamos contigo Francisco Javier Carmona, ¿qué pasa en Chihuahua con el tema de las presas y las lluvias? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Pues fíjate que hay mucha preocupación tanto de los ciudadanos como de las autoridades porque pues hay muy poca agua esta temporada de acuerdo a los reportes de la Comisión Nacional del Agua las presas más importantes que tiene Chihuahua desde la Boquilla, la Luisa L. León, la presa Las Vírgenes, la presa El Granero bueno pues apenas alcanzan todo el conjunto de presas el 30% de su capacidad esto significa que las autoridades están pidiendo a la población que sobre todo los agricultores pues que solamente van a poder regar un solo cultivo, no habrá agua para más sin embargo para consumo humano también se están tomando algunas medidas fíjate que la Comisión Internacional de Límites y Agua, sección mexicana pues también está pidiendo a los agricultores pues tecnificar sus riegos en los cultivos para ahorrar agua porque la situación es crítica, el agua que entrega Estados Unidos a territorio mexicano en esta parte del río Bravo donde me encuentro pues apenas será de 12 millones de metros cúbicos para este ciclo agrícola de 74 y probablemente dentro de un mes o dos meses podrían aumentar a lo mejor 5 pero no los 74 para este ciclo agrícola aquí en el río Bravo pues no hay agua, aquí empieza el río Bravo a tocar tierra mexicana para llevar aguas abajo hacia el Valle de Juárez no lleva agua esta es la situación que se está viviendo Enrique aquí en el estado de Chihuahua y pues hay que ahorrar mucha agua para este ciclo agrícola fíjate que tenemos temperaturas de 40 grados en gran parte de los municipios de la sierra y del noroeste y aquí en el norte de nuestro estado de Chihuahua Enrique Sí Francis, están durísimos los calores en el norte y nada que les llueve vamos a estar por supuesto al pendiente de estas historias gracias por ahora por este reporte